Hola ricos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer pollito con tomate y pimienta sin grasas para hacer nuestra torta de pollo en casa o simplemente para comerlo con arrocito como tú lo quieras. Lo que hago para no agregarle aceite es que utilizo un sartén antiadherente y agrego primero el tomate. Estoy agregando 4 tomates grandes con un poquito de cebolla. También le puedes agregar chile, lo que tú quieras excepto consume o aceite para que sea un poquito más saludable y puedes comer más rico y nutritivo. Ya tengo aquí mi pechuga de pollo limpia y se escuchó bien chistoso y este ya la limpie, ya la hice en cuadritos y así se va a cocinar un poquito más rápido. Miren amigos, aquí está nuestra proteína, ricos. Ya agregué el pollo, el tomate y ahorita voy a agregar la pimienta. Podemos ocupar así pizquitas, amores. No voy a echarle mucho porque si no va a tomar un sabor ahí medio raro picante. Depende de la verdad. Si a ti te gusta bastante la pimienta, pues dale, amor. Y ahorita voy a agregar la sal. La sal también es al gusto. Tampoco, amor, no te pases demasiado. Aproximadamente le estoy echando como una cucharada para 2 libras de pollo y 4 tomates. Si tenías la duda, yo lo que hago es que le retiro el exceso de pellejo o grasa a la pechuga y solamente dejo la carne. Siempre te va a quedar así ligamentos o pejitos, pero tenemos que sacarle lo más posible. Si a ti te gusta, agrega lo rico. Voy a proceder a taparlo para que se cocine el tomate. Ahí sale el líquido y ahí se va combinando con el pollo. Este es el complemento que yo le voy a agregar. Aguacate, ya lo partí previamente porque, amigos, muchos aguacates nos dejan así como que salen un poquito malos. Pero este está verdecito, está rico. Y le voy a agregar queso duro. Lo voy a rallar para que se derrita cuando caliente el pan. No sé si ustedes hacen eso, pero a mí independientemente de este recién hecho, yo siempre lo caliento. Y le voy a agregar lechuga. Ya más verdura, ¿no? Porque ya lleva pollito, ya lleva tomate. Entonces siento que con esto es suficiente. Tú le puedes agregar o poner. En cuanto al queso, si no me equivoco, como que de los más saludables es el queso crema, el repesón. No sé qué otros quesos, queso fresco. Así que para que lo hagas más saludable. Pero si a ti te gusta el tipo americano, dale rico. No te permites. Así que voy a pasar a rallar el queso ahorita. Bueno, y aquí tenemos a nuestro rallador confiable. Yo lo hago así y después lo agrego al pan para que se derrita y quede más rico el queso. Y me gusta preparar todos los ingredientes porque me gusta prepararlos así de momento como los estoy comiendo. Porque ya que lleva salsa, se mueve el pan y no sé. No me gusta esa sensación. Así que ahí está el quesito. Y ahorita voy a sacar el aguacate de su cáscara. Lo voy a retirar a la cáscara. Perdón amigos, a veces se me olvidan las palabras. Y para ya dejarlo solo preparado. Ya a la hora que haga así la torta de pollito, pues ya solamente le voy agregando los demás ingredientes. Este aguacate está rebelde. Lo voy a echar una mitad a cada torta. No sé si a ustedes les gusta más aguacate. Pueden agregarlo más. Más que hoy es sábado amigos. Tenemos que consentir a nuestro estómago. Y ahora lo único que voy a hacer. Bueno, ya lavé las lechugas. Y ahorita solamente voy a partir así. La pueden hacer picadita. O simplemente van sacando así una hojita. Y la van agregando, miren. También pueden hacer así como tacos de lechuga. Yo he visto que le agregan así las cositas. El pollito. Y se lo comen así. Más que todo lo he visto así en doramas. Miren qué hermoso. Ya tenemos nuestro quesito. Y ya que tenemos lo que le vamos a complementar. Ahora les muestro cómo va quedando nuestro pollito. Como pueden ver, es extremadamente fácil. Solamente te agregar ingredientes. Y en lo que estamos haciendo el pollito. Podemos preparar los demás alimentos. Podemos hacer otras cosas. Siempre y cuando, ¿verdad? Pendientes. Y como pueden ver, no se nos ha pegado ni nada. No es necesario que le agregues aceite. Porque el pollito trae su grasa. Y vamos haciendo esto. Y esto me encanta porque también lo puedes hacer para tu desayuno. Para tu almuerzo. Para tu cena. Así que. Ya tienes ahí tu pollito preparado. Y puedes preparar también tus sándwiches. Es que miren. Es lo bueno de preparar este tipo de cosas. Porque lo puedes complementar con un montón. Hoy yo voy a ocupar así pan normal. También tengo integral. Pero soy sincera. No me gusta tanto. Lo volvemos a tapar. Para que se cocine más. Y bueno, ricos. Ahí pueden ver que ya está totalmente cocido el tomate. Al igual que el pollo. Pero lo vamos a dejar un poquito más. Para que se vean más espesos. Miren amigos. Que guapo ese pan. Ahorita le voy a echar a esto. Y lo vamos a poner a calentar. Lo vamos a partir por la mitad. También otro que puedes usar. Que es un poquito más saludable. Que es este. Que es pan de caja. Es integral. Y es multicereal. En serio. Yo no sé por qué es tan rico el pan. Y ahora lo que voy a hacer. Es que voy a agregar el quesito. Que habíamos rallado previamente. Y esto lo vamos a poner a calentar. Lo puedes calentar en el horno. O en un sartén tapado. Y queda lo mismo. Rico así. En el microondas no. Pero que se te va a hacer algo feo el pan. Y ahí está. Amigos. Se me había olvidado. Que tenía picoles molidos. Le voy a agregar. Estos no llevan aceite. Simplemente los salgoché así. Lo normal. Y ya después los licué. Y los hice así. En el sartén antiadherente. Y estos son buenísimos. Ricos. Ay no. Menos mal que. Me acorde de esto. Porque si no. No iba a quedar lo mismo. Y bueno. Ya los puse a calentar. Ya los voy a tapar. Y ahora sí. Ya está nuestro pan tostado. Le vamos a agregar. Lechuga. Aguacate. Y después le vamos a poner el pollito. Me estoy agregando el pollito fuera de cámara. Porque este aguacate está un poquito cremoso. Y no se ha querido separar de la cuchara. Y ahora sí amigos. Y ahora sí amigos. Y ahora sí. Agregarle el pollito. La proteína. El tomatito. Rico. Y como te repito. Si lo quieres más saludable. Puedes cambiar el pan. O también comértelo así con lechuga. Ahí depende de tu gusto. De tus metas. Bueno ricos. Y esto ha sido todo por el video de ahora. Espero que te haya gustado muchísimo. Comparte. Suscríbete. Comenta. Y come saludable. Y mira amor. Dalo todo por ser feliz. Yo me despido. Porque ahorita ya voy a almorzar. Adiós baby. Te quiero mucho. Bye.